En el arte griego predomina la búsqueda de la belleza, la armonía y la proporción, tanto en la escultura como en la arquitectura. En la escultura vemos que pasaron por tres periodos evolucionando cada vez más. Primero está el periodo arcaico, la escultura arcaica, donde vemos que la escultura es muy rígida y es muy similar a la escultura del arte egipcio. Durante el periodo de la escultura clásica hay un mayor estudio de la anatomía humana. El artista está interesado por conocer cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los músculos, los huesos y esto lo transmite en sus esculturas incluso cuando están tapadas por distintas telas con pliegues, con paños. Muchas de las esculturas de la antigua Grecia fueron destruidas debido a las invasiones, a las guerras, los saqueos, el paso del tiempo. Y nosotros las vemos hoy en día, vemos estas esculturas que en realidad son réplicas, son copias que se hicieron luego y algunas de ellas las hicieron los romanos. Nosotros las vemos así blancas porque son de mármol, pero originalmente estas esculturas tenían mucho color. Esta que vemos acá, que es la escultura de la diosa Atenea, que se encontraba en el Partenán, o sea en el templo dedicado a la diosa Palaz Atenea, tenían mucho color. Era una escultura de 12 metros de altura y estaba bañada de piedras preciosas y oro. La armadura, por ejemplo, era de oro, la piel de marfil. Estaba llena de color sobre el escudo y otros lugares de la armadura y los ojos tenían piedras preciosas. Del Yelmoth, que también era adorado, sobresalían unos grifos y en el lado interno del escudo había una serpiente que también tiene piedras brillantes en sus ojos. Los griegos creían que las esculturas no eran representaciones, sino los dioses mismos. Así que imagínense que al entrar al templo, esta figura tan colorida, brillante y enorme de 12 metros imponía respeto. Otra escultura importante de este periodo es el discóvolo de Milón. Significa lanzador de disco. En esta obra no solo se nota el estudio de la anatomía, sino el estudio del movimiento. Los escultores trataban de representar los movimientos del alma, mediante la observación exacta de cómo los sentimientos afectan al cuerpo en acción. En el periodo helenístico, los cuerpos en las esculturas griegas son perfectos. Se cree que lo que hacían los artistas era estudiar la anatomía de muchos modelos y tomar de ellos lo mejor, para llegar a lo que ellos consideraban un cuerpo perfecto. Antes, las esculturas griegas no presentaban expresión en el rostro, porque se temía que se perdiera la belleza si se le daba expresión. Esto empieza a cambiar en este periodo, y lo vemos como ejemplo en esta escultura del boxeador, y también en la escultura de la cabeza de Alejandro Magno hecha por Disipo. En este periodo se refuerza mucho más el tema del movimiento, de la anatomía, y sobre todo también de la expresión, del dramatismo, de hacer actuar, y de que las esculturas estén contando algo. Lo vemos en el altar de Pérgamo, donde se representa la lucha de los dioses contra los titanes, y en la conte y sus hijos contra las serpientes, que se representa un momento de mucha lucha, de fuerza, de acción y de sufrimiento. En este periodo, los escultores empiezan a cobrar cada vez más poder, y hay una desconexión entre el arte y su función religiosa o mágica, porque las personas acaudaladas empezaban a adquirir, a encargar obras de arte para sí mismos. Los escritores incluso escribían sobre la vida de los artistas, y empezaron a tener mucha fama los pintores, y de ellos nos quedó los murales que se encontraron en las casas, en las paredes internas, en Pompeya. La polis es la ciudad griega. Cada una es independiente de las demás, y en cada una de ellas había el agora, que es la plaza, la acrópolis, la zona más alta, el teatro, las murallas y un templo. El templo es una estructura edilicia enorme, que servía para albergar la figura, la escultura de la deidad a la que se le rendía culto. Están ubicados en un terreno alto sobre una escalinata. Las columnas sostienen la cubierta del templo. En el interior hay un espacio cerrado, que se llama chela o naos, que es donde se encuentra la escultura de la deidad. Y el tímpano, esa forma triangular encima de las columnas, es donde se ubicaban distintas figuras en relieve, contando historias sobre la deidad. Hay tres estilos, y los podemos diferenciar en parte gracias a las columnas. El orden dórico, donde el capitel de la columna, el capitel es la parte superior, es más sencillo. El orden jónico, que es donde el capitel está un poco más detallado y más adornado. Y el corintio, el capitel, tiene más detalles todavía, con formas de hojas. Uno de los templos más importantes es el Partenón, ubicado en Atenas y dedicado a la diosa Palas Atenea. Es diosa de la guerra, la civilización, la estrategia en combate, la sabiduría, las ciencias, la justicia y la habilidad. Fue construido en el siglo V a.C. y originalmente estaba pintado en muchos colores y no era como lo vemos hoy, las ruinas de ese color blanco-amarillento. Presenta cariátides, que son esculturas de figuras femeninas que tienen la misma función que las columnas. Es un templo dórico, realizado en mármol, tiene ocho columnas frontales y diecisiete laterales. Y esta es la historia de cómo Atenea se convirtió en patrona de Atenas. Poseidón, que es el dios del mar, y Atenea deseaban convertirse en la divinidad de esta ciudad. Y para decidirlo, Zeus dijo que tenían que hacer una competencia y ofrecer algo a la ciudad. Entonces, Poseidón, lo que hizo, subió a la Acrópolis y dando un fuerte golpe con su tridente, hizo brotar una fuente de agua salada. Y Atenea, también en la Acrópolis, lo que hizo fue ofrecer el primer árbol de olivo. Y Zeus decidió que, a pesar de que la fuente era muy grande y bella, no era de gran ayuda porque era de agua salada. En cambio, el olivo que ofreció Atenea ofrecía aceitunas, de las cuales podían obtener aceite para cocinar e iluminar, y también de cera de utilidad para comerciar. Por esto es que ganó Atenea y se convirtió en la deidad de esta ciudad que lleva el nombre de Atenas gracias a ella. Espero que hayas disfrutado de todo esto que te conté y nos vemos en el próximo video donde te voy a explicar cómo vamos a aplicar lo que aprendimos.